¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a Tarkov. Me regalaron Tarkov, la verdad que tenía ganas de probarles un montón, pero bueno, estaba caro, así que nada. Primera vez que entro, vamos a ver qué onda. Escape from Tarkov. Bien, ahí elegí la cara, bla bla. Medio chota las caras, ¿no? Da un poco igual, digamos. Y a ver qué onda el juego. Recién wepearon anoche. Wepearon anoche, así que nada, están todos de cero supuestamente, ya voy entendiendo cómo funciona. Vamos a poner, obviamente, esto en español, obviamente. Bien, guardar, listo. Escape from Tarkov. Personaje principal y escape. Me recomendaron empezar con escape. Porque no pierdo tantas cosas, así que vamos a probar, sí. Me sorprende que no me mandó a hacer un tutorial ni nada. Y estos son los mapas. ¿Qué carajo vamos? No tengo idea. Fábrica. 7, 8 jugadores, 15 minutos. Bueno, vamos a este siguiente. Comenzar a buscar grupo, crear grupo, listo. C, alternar, agacharse. Q, inclinarse, izquierda, derecha. Disparo a ciegas, S más alt. Disparo a ciegas, W más alt. Alternar, inclinación. Bien, bueno, hay muchas cosas que aprenden, ¿no? Dicen que la curva de dificultad en el juego es altísima. Bueno, chicos, vamos a comenzar directamente en zona al cero. Hoy día estaba grabando, empecé la partida y justo me tuve que ir a comer, así que nada. Empezamos de vuelta con el juego, una partida y maté dos, por cierto. Creo que eran escapes. Nada, fueron cinco minutos. Así que buscamos en otro mapa, que este mapa supuestamente tiene un poco más de gente. Bien, muchachos, comenzamos. Bueno, más o menos estuve viendo un poquito de guías. A ver, no me anda a 60, debe estar en 45 o 50 FPS, pero bueno. Nada serio. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces tenemos el tipo este. Yo no sé bien cómo funcionan todavía, porque creo que no me puedo llevar los ítems con el escape. O sea, no puedo cambiar mochilas y eso. Creo que no. Hace rato no pude hacerlo. Se supone que cuando usas un escape, la partida... Déjame ver el volumen, sí, está bien. La partida... Puede estar en una partida ya empezada y vos spawneas ahí, digamos. Y este bicho tiene usos limitados, porque como que no perdés nada, digamos. Y ya empezás con ciertos ítems. Así que podría ser una con este. Mirá, acá hay un cadáver. Una con este y otra con un PJ normal. Uh, acá se hicieron recagá. A ver este, ¿qué tiene? Esto quiero ver. ¿Me puedo tirar el piso? Con Zeta. ¿Con qué se tira el piso? No sé con qué, che. Se están cagando tiros. Lo que recomiendan con esto es empezar a lootear directamente. Parece que se llevaran todo el botín principal, porque este está en bolas. Che, hay gente acá al lado, ¿no? ¿Me están disparando a mí? No, mirá. ¿Se supone que lo maté? Esta recarga directamente... Así, ¿no? Mete las balas bien. No hay problema con cargadores ni cartuchos. Bueno, ahí volteamos a uno. Pero había otro más al que le estaba disparando. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, esto oficialmente... ¡Ay! Dios, es mi primera partida. De Tarkov. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¿Se escondió o qué? No lo veo. Dios, el arbusto va a van a ser re lento. ¿Qué carajo? ¿Dónde está? Boludo, desapareció el chabón este. ¡Ay, allá hay otro! ¿Así suena el arma? Ahí lo veo. ¿Por qué suena tan feo? ¿What? ¡Dios, se trabó todo! Este no parece un playero, ¿sí? ¿O es uno como yo? Porque a los escapes son amigos entre ellos. ¿Hola? Es uno como yo, bien. Pero el otro que me disparó, sí era malo. ¿Dime que desapareció? Un par de tiros se comió hermoso, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a buscar. Y tengo que buscar un cadáver, el primero que maté. ¿Por qué sale el botín así? Porque no hay nada, ¿no? A ver, yo estaba looteando. ¡Ay, allá hay otro, allá hay otro! ¿Pero ese qué es? ¡Eh, acá hay otro! Pero este no me dispara. ¿No es el que me disparó hace rato? Parece que son escapes. Mascarilla. ¿Y el gorrito? ¿Me lo puedo poner? No. Seguridad. Chaleco. Yo tengo otro. ¡Ay, me hiciste asustar la concha de tu madre! Y... A ver. Buscar. No tiene más nada. Ya lo lootearon a este. Y vos también sos robot, ¿no? Sí. Parece que los de escopeta son NPCs. Este tiene una pepehica, pero está dañada, ¿no? Me voy a llevar esta pistola. Bolsillos. Puré. Bueno, me llevé tacos. No sé qué experiencia por saqueo hubo. Cabeza. ¿What? No me deja poner, no sé por qué. Inspeccionar. Comprobar cargador. Más o menos estas cositas me ubico porque yo juego bastante daiseta. Está lleno. Así que tenemos acá un cargadorcito lleno. El tema es que tengo miedo que esto se atasque. La mochila está suelta, no sé por qué. Ok, estas balas me sirven a mí, ¿no? ¿Cómo hago para ver qué calibre es? Eh, un coso de pepehica. Sí, 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 dame. Ponelo acá. Me vi un par de guías. Dicen que tienen que ponerte los cargadores en chaleco, cositas. Y en realidad juego un poquitito arena breaka de un par de partidas. Y un amigo me dijo eso. Supongo que funciona igual. Y yo uso... Estas son las mías. ¿Qué es? 12.70. 12.70, 7 milímetros. Básicamente calibre 12 y... Calibre 12. Bien. Me sirve. ¿Qué más? Tengo el cargador puesto, ¿no? No lo veo. Sí. Ah, otra cosa, boludo. Esto no... Uy, esto lo recagaron a tiro. Esto no tiene... No tiene mapa, boludo. Así que tengo que buscar un mapa. Una boina. Mechgar. Es un cargador, creo. Esto queda un hacha. Re piola, boludo. A ver. ¿Me dice el precio? ¿La puedo vender? Ah, no. No es un hacha, boludo. Es un riel. Qué cabeza de pingo que soy. Me lo llevo igual, ¿no? Capaz que lo pueda vender. Bueno, a ver. Estoy... Un poco perdido. Perdido y medio estoy. Por ahí tiene como una especie de lag raro. No sé. Cuando apunto sobre todo y me quiero mover... Ahí se laggeó. Rarísimo. Ah, pero esto es una masacre, boludo. ¿Esto son del mapa o son jugadores que mataron? Vamos a buscar los tiros. Vamos a cagar a tiro un rato. No tiene nada. Escape muerto, dice. Un escopeta doble cañón. Este es un escape. Sí. Uy. What? Se me desconectó, boludo. Bueno, el supuesto wipe fue anoche. O no puedo pasar por ahí. Ah, no puedo pasar por ahí, ¿no? No me deja pasar por ahí. El supuesto wipe fue anoche. Y dicen que los servidores están en un quilombo hoy. Ese es el tiempo restante, ¿verdad? Qué raro que no pueda pasar por ahí. A ver. Allá, 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 allá. Vamos, 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 vamos. ¿Le daré a alguien o no? Quiero matar a un player. No sé, el tema es que no sé cuál es cuál. Porque están los scabs, que son bots, y están los players. Pasó corriendo por ahí recién. ¿Dónde está? Esto no me gusta. Eh, está muerto, hay uno. ¿Eso qué es? ¿Un player? No se murió, ¿no? Oh, lo maté. Y esto, ¿cómo se exige si es un player o no? Oh, tiene un AK-47. Sí, sí. Desequipar. No podés cambiar el contenido de un contenedor sin registrar. Placa de identificación, beer. ¿Cómo sé si es un... Apodo avalancha. Esto no es. Esto era un player, ¿no? Creo. A ver. Che, esto quiero tirarlo. Sí, parece que sí, porque estaba lleno de cosas, mirá. Fideos, clavos, chícharos. Y... A ver. Acá, ¿qué hay? Siete minutos me quedan. Ay, eso era un... Escape, ¿no? Ok. Cargá. Bueno, ahora sí. Tírala a esta, por favor. Tírala, boludo. Tírala. No hay... No hay espacio, pero... ¿Qué me estás flasheando? Descartar. No sé cuál es el botón. Tengo que ver eso. Eh, dame el AK-47 o vos. Tengo que... Inspeccionar... El cargador. Comprobar. Quedan seis minutos. ¿Qué es eso? ¿Un tiro tiene? ¿Una bala? Acá me falta buscar, ¿no? Y esto tengo que ver el valor. No me dice. Eh... ¿Esto qué es? No sé qué. ¿Esto era un player también? Raro que no me haya matado, boludo. Si yo estaba quieto, me tendría que haber volteado. No. ¿Qué? ¿Qué era esto? No sé, boludo. ¿Y por qué me disparó? Estoy re perdido, eh. Necesito cargadores del AK-47. Buscar. Acá debe tener. Chaleco. 203 de defensa. Eh, es mucho mejor que el mío, boludo. No puedo abrir mientras está buscando. ¿Qué es PP-19? Esos cargadores no son de... De esto. Inyector de estimulante. Para. Tirarlo al pingo. Descartar. Ponete este. Que creo que es mucho mejor. Bolsillos. Botiquín. Bueno, me llevo el botiquín. Torniquete. Y una granada. Usar leche, dice. Para comida. Que creo que es esto. Eh, hijo de puta. Me baja el agua. What? Chícharo. Usar. Que te dé agua, boludo. Me sube un poquito el agua. Supuse que te da agua porque es una lata. Y las latas suelen ser bastante húmedas. Eh, me bajó toda la... Eh, what? Oh, shit. Me bajó todo el agua a la leche, boludo. Tuercas. Necesitará un montón de estas si quieres mejorar tu refugio, dice. Plague. ¿Este mató a alguien? Stealer 95. ¿Y este gorrito qué onda? Lo tiene morado. Equipar. No puedo. Necesito agua, che. Y el teculeo no tenía... No tenía cargador de la... PP19 del AK47, boludo. Descartala. O la puedo vender después. Bueno, pero quedan tres minutos y yo sigo acá. Allá hay dos corriendo. Tres. Tres. ¿Y cómo me voy? ¿No hay alguna señal de humo o algo así? ¿Por qué me disparan a mí, boludo? ¿What? No sé por qué me disparan a mí, boludo. Ok. Falta el colorado. Quedaba otro, boludo. Ah, ¿este se murió desangrado o algo? ¿Y esto qué era? ¿Esto era un escape también? ¿Y esto no sé qué son, boludo? ¿Y por qué me todos me disparan? No, cancela, cancela, boludo. Dios. Bueno, quedó un minuto y yo no sé dónde irme. Sí, herido. Mochila. Bolsillos. ¿Tenés agua? Hot rod, lata de bebida energética. Esto me da agua, ¿no? Sí. Boludo, no sé cómo irme. ¿Alguno de estos habrá sido un player? No, no. FMJ, ok. Y acá tenemos... Los bolsillos que hay. Chaleco táctico. Quedan 39 segundos. ¿Esto qué es? ¿Cómo uso granadas? Bueno, ya me voy a morir. ¡Ay! Alguien disparó. ¡Eh! Ah, no puedo entrar. Es que queda poco tiempo igual de partida, ¿no? Mal oro. ¿Y ahora qué pasa? Sí, tiene mucha bala esta cosa. ¿What? ¿Se terminó? ¿Y yo me morí o me llevé las cosas? Desapareció en combate. Extracción temprana. Has perdido todos los objetos que hayas llevado en control durante la incursión. Los objetos asegurados pueden ser recuperados si no son recogidos o utilizados por otra persona. No sé qué son los objetos asegurados. Este se supone que era un player, ¿no? Y todo esto eran escapes. ¿Y por qué mierda me atacaban? PMC, eliminado 1. Este es un jugador. Y ahora vamos con el PMC, el personaje principal. Siguiente. Este mapa sé que es chiquito, así que vamos un momentito a este. 15 minutos. Difícil. 7, 8 personas. ¿Por qué ese modo de práctica? Bien, ahí comienzo. ¿Yo qué tengo? Ah, con este tengo agua, comida. Ok, este es el PMC. El personaje principal. Y mapa de la fábrica. Vamos a ver qué onda esto. Porque... Estos son los puntos de extracción así verdes. Se supone que es chiquito, pero acá yo veo... Que estoy solo, ¿eh? No se ve tan, tan chiquito. Se ve lindo el juego, boludo. ¿Esto qué es? Nada. Lo que sí, el PJ hace mucho ruido. Mucho ruido. ¡Ay! ¡Dios! ¿What the fuck? ¿En serio? Me mató una minita encima. ¿Cómo coño tengo que curarme? ¿Que tengo que curar el PJ? Si ya se murió, no se supone que voy con otro. Total apagar cero, dice. ¿What? Bueno, por lo menos dice que hasta nivel 5 es gratis curarse. ¿Y después cómo hago? Bueno, definitivamente esto no es... Counter Strike, güey.